Un adiós sin razones, unos años sin valor Me acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel A la espina de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve niebla Que me abraja entre sus ramas, ella esconde mi tristeza Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Saber por qué te vas amor, te vas amor Pero te quieras porque formas parte de mí Y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti Sé que mañana al despertarme no hallará Aquella llama y en su sitio habrá un vacío Grande el nudo como mi alma Algo de mí, algo de mí Algo de mí, algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Saber por qué te vas amor Saber por qué te vas amor Te vas amor, pero te quieras porque formas parte de mí Y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti Y en mi casa y en mi casa Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo Algo de mí, algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Quiero vivir, saber por qué te vas amor Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Quiero vivir, quiero vivir Quiero vivir, quiero vivir Quiero vivir, quiero vivir